Mario José Lugo Aquino Su esposo, cliente del banco de crédito, falleció Ella y sus hijos recibieron 25 mil dólares cubiertos por Segurimax El más completo paquete de seguros por solo 2 dólares al mes Otra gran ventaja por tener su dinero en el banco de crédito Segurimax siempre paga, aunque usted tenga otro seguro Infórmese Banco de crédito, en seguridad nadie le da más